Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien porque hace unas horas salió el primer teaser del nuevo Top Spin, el Top Spin 2K25, y ahora veremos todos los detalles que he sacado, los buenos y los malos. Iré en orden del teaser y lo primero que vemos es una animación de la grada del Open de Australia, por lo que se entienden dos cosas, la primera que tienen la licencia del Open de Australia, y la segunda que puede haber pronóstico de lluvia y se tenga que cerrar. Ahora vemos a un jugador con muñequera botando la pelota, la marca de la raqueta es Wilson, la de las calzonas y camiseta Nike, que por cierto es la misma camiseta con la que ganó Alcaraz en Wimbledon. Más adelante veremos que sus botines son Nike y los calcetines Wilson. Este jugador no existe, por lo que ha sido creado con el editor, pudiendo elegir el tipo de pelo y accesorios como la muñequera y la cinta del pelo, las cuales no tienen marca. También podría ser un jugador ya creado del modo carrera. En definitiva, esto me indica que habrá modo carrera, algo de esperar. Algo curioso es que hay sombra, la cual proviene del techo que no está completamente abierto. Esta sombra se mantendrá durante este partido, luego la veremos de nuevo, recordadlo. En cuanto al tenista, no vemos sudor en la axila, por lo que no tendrá o lo que espero es que sea el principio del partido, pero ya te digo yo que no. Por desgracia, ahora vienen un par de detalles que no me han gustado. Me da la sensación de que al sacar golpea la pelota demasiado arriba. De todas formas, no se aprecia del todo bien. Lo otro es que no hay física del pelo, no se nota cuando salta ni al bajar. La velocidad del servicio no funciona, está desactivada. Ahora vemos al rival, el cual lleva la gorra al revés. ¿Será bobo? Le da todo el sol en la cara, bro. Y lleva dos muñequeras que parecen algo más cortas. Esto nos indica que hay más variedad de estilos a la hora de creación del tenista. También vemos que la camiseta tiene física. Observamos que el de la gorra pega una gran zancada para alcanzar la bola y golpearla con un cortado, aunque la bola también impacta demasiado arriba de la raqueta. Cuando termina de golpear vemos la recuperación y frenada, aunque no se aprecia la tensión en los cuádriceps. En esa escena no se ven los recogepelotas, por lo que estarán al lado del juez de silla. También noto que el muñeco no es gameplay real, sino renderización como al principio del vídeo indicaban, por lo que los gráficos serán algo inferiores en cuanto a las caras. Pasando a una vista aérea observamos varias cosas. Los recogepelotas están mirando al juez de silla, por lo que debe haber cambios de posición. Quizás incluso recojan las pelotas que se queden en la red. También parece apreciarse un pequeño giro de las cámaras de la pista, las cuales están guiadas por personas. También hay fotógrafos. El tenista de la gorra parece que va a realizar una derecha, pero de repente hace un revés y ni siquiera golpea la bola. Muy raro eso. Para mí lo que sucede realmente es que va a realizar un revés como si fuera zurdo, aunque ya hemos visto anteriormente que es diestro. Eso lo tienen que solucionar ya. Cerca de este hay algún espectador con animación rara. Parece que se está sentando y otro que está de pie agitando los brazos. Los otros que se ven aparecen con los brazos en el aire, lo cual tampoco me gusta mucho, ya que lo hacen en medio del punto. Espero que no la lien con el público. Los recogepelotas de la espina tienen la misma ropa y complementos. Diría que son el mismo modelado. Y no hay jueces de línea, por lo que se han suprimido. Me da pena. Ahora, ¿quién se apartará cuando sacaba a 200 en la T en el topspin 4? ¿Y quién me señalará una bola dentro cuando cae en toda la línea? En fin, sigamos. Suscríbete, por cierto. Ahora vemos al de los pelos corriendo con una toma de sus piernas, las cuales veo extraño en los gemelos. Igual es cosa mía, pero me parece que la forma no está bien hecha. Tampoco se ve una tensión en el solio. Lo que sí que se llega a apreciar es la física de las calzonas. Los botines son Nike y los calcetines Wilson. En la siguiente toma, que es una continuación de la anterior, lo vemos realizando un revés a dos manos con salto. Pero esta es la parte que menos me gusta del teaser. Hace una animación muy rara del golpe de revés. Un giro extraño. Aparte, golpea con la caña. También me da miedo la cara que tiene. Y como dije antes, el pelo no tiene físicas, ni al saltar ni al girar la cabeza. Aunque sí que se aprecia la física de la camiseta. En la siguiente toma, que parece también ser una continuación de la anterior, vemos que la bola se va afuera. Quizás porque le dio con toda la caña, amigo. Y aquí me da la sensación que la recogepelotas se gira un poco. Quizás sea un efecto de la cámara. En esta toma, se ve al de la gorra celebrando el punto. Eso sí, ya en otra zona. Pues ahora está cerca de los recogepelotas. Y antes, estaba al fondo de pista. La camiseta que lleva no aparece marca. Y la de la gorra no sé cuál es. Imagino que Nike. Si nos fijamos, tampoco se ve el sudor. Quizás algo brillante la frente, pero nada más. También se ve atrás el público aplaudiendo, el cual es variado. A continuación, vemos el enfado del de los pelos tiesos. Pues estos siguen sin moverse, sin tener física, tras tirar la raqueta del enfado. La cual vemos como rebota. La sombra del cordaje de la raqueta apenas se percibe. Tiene muy poca definición y en momentos anteriores igual. Apenas se ve definición en la sombra del cordaje. Y de nuevo, tampoco se aprecia sudor en el pecho o axila. Tenemos otra toma aérea, donde se ven a los tenistas ir hacia el fondo. Como si recién comenzaran o se hubieran cambiado de lado. No lo podemos saber, pues el marcador está desactivado. Y no aparecen ni los nombres. La pista central está llena, abarrotada de público. Podría ser esto una final. Quizás en las primeras rondas no esté totalmente lleno. Aún así, aún hay gente por los pasillos que va hacia su asiento. También está completamente abierto el techo. Pues la sombra del juez de silla y los cámaras se mantienen en la misma posición. En cambio, la sombra que da el techo ya no cae en pista, sino que da al público. No sé, yo creo que estoy un poquito enfermo con esto de los detalles. Ya lo hice cuando salieron los God of War y acerté bastante. Creo que este vídeo se merece también mucho apoyo. Suscríbete si no lo estás. Deja like, comenta, que ayuda muchísimo. En fin, sigamos. Que el fin de este análisis es inminente. Pasamos a una nueva escena donde una tenista agarra una bola. A continuación la vemos sacar. Por desgracia, no se puede sacar mucho de aquí. Solo que tiene un vestido de Nike con abertura en la espalda. Lleva una visera sin marca y el pelo recogido. Me hubiera gustado suelto para ver la física. Una pena que no se vea más del tenis femenino. Lo único más que se puede sacar es que podremos crear tenistas femeninos en el editor. Con esto termina el gameplay. Pues ahora se muestra una rápida sucesión de imágenes que muestran diferentes pistas. Dura, batida, hierba. Finalmente vemos el logo, que ahora hablaré sobre él. Antes podemos ver el detalle del público animando a nadie. La pista con luces y cerrada. Y los paneles de patrocinio. Los cuales cambian a lo mismo. Que entiendo que variarán cuando salga el juego. Además de que estos carteles estaban inactivos durante el partido visto. En resumen, hay física de la ropa, no del pelo. Hay mucho público, es variado, pero quizás anime entre los puntos. La licencia del Open de Australia se confirma al mostrar la pista y sus logos. Como Rod Leiber y el AO. También se confirman marcas como Nike y Wilson. Veremos en futuro gameplays que marcas más hay junto con los detalles que yo vaya sacando. Suscríbete. En cuanto al logo, a mí no me gusta mucho que quiten parte de las letras. Pero vamos, que da igual. Tampoco me gusta tanto el nombre. Yo soy más de empezar o continuar con una numeración que poner el año. Pero también da igual. Lo bueno del título del juego es que Top Spin 2K25 puede ser que el 2K sea para dar renombre. Pues esta es la distribuidora mientras que la desarrolladora es Hangar 13. Aunque también puede ser que 2K haya trabajado como desarrolladora. Lo cual sería muy positivo. El 25 me imagino que es porque o bien lo lanza a finales de 2024, ya sea a partir de septiembre. O directamente, como yo creo, lo sacan antes, en verano. Y le van añadiendo actualizaciones y DLCs para que a finales de 2025 saquen el 2K26. Porque lo de poner estos numeritos suele ser cuando hacen entregas anuales estilo FIFA o NBA 2K. Pero, ¿cuándo veremos el próximo teaser o gameplay? Pues yo creo que cada mes mostrarán algo. Así que estad atento al canal. Que sin duda subiré todas las novedades de este nuevo Top Spin. Y bueno, ¿qué os ha parecido este análisis? ¿Me he dejado alguna cosilla? Por cierto, quizás debería hacer un análisis completo del Top Spin 4. Para así ver lo bueno y lo mejorable que tenía. Hasta aquí el vídeo. Muchas gracias por verlo, un saludo y hasta más ver. Adiós.